Cluj-Napoca Cluj-Napoca es un municipio del noroeste de Rumanía, localizado en el valle del Somme-Sulmica, 440 kilómetros de Bucarés. Capital histórica de la región de Transilvania, hoy en día Cluj-Napoca es capital del distrito de Cluj y de la región económica del noroeste. El imperio romano conquistó Dacia entre 101 y 106 a.C. durante el reinado de Trajano. El establecimiento romano de Napoca fue consignado por primera vez en una piedra militar descubierta en 1758 en la proximidad de la ciudad. El sucesor de Trajano, el emperador Adriano, ofreció a Napoca el estatuto de municipio. Más tarde, en el siglo II d.C., la ciudad ganó el estatuto de colonia romana. La primera mención fiable del establecimiento data de 1275 en un documento del rey Ledislao IV de Hungría, cuando el pueblo fue ofrecido al obispo de Transilvania. En el 19 de agosto de 1316, durante el reinado de Carlos I de Hungría, Cluj recibió el estatuto de su edad. En 1541, Cluj llegó a ser parte del Principado Independiente de Transilvania después de que los otomanos ocuparon la parte central del reino de Hungría. Un periodo de florecimiento económico y cultural siguió, a pesar de que Alba Iula sirvió de capital política para los príncipes de Transilvania. Cluj se benefició en gran media del apoyo de los príncipes, estableciendo conexiones con los centros más importantes del centro de Europa de ese tiempo, como Costice, Cracovia, Praga y Viena. Durante un año, 1700-1701, Cluj llegó a ser parte de la unión personal del voivoda romano Miguel el Valiente. Con el Tratato de Karlovich de 1799, Cluj llegó a ser parte de la monarquía Habsburga. Volvió a ganar gradualmente su posición importante dentro de Transilvania como sede del Gubernium y de las dietas entre 1719 y 1732 y de 9 en 1790 hasta la Revolución de 1848, cuando el Gubernium se trasladó a Sibiu. En 1791, un grupo de intelectuales rumanos escribieron una petición, conocida como Suplex Liberius Valacorum, que fue mandada al emperador de Viena. La petición pedía la igualdad de la nación rumana en Transilvania con respecto a las demás naciones gobernadas por el Unio Triumum Nationum, pero fue rechazada por la dieta de Cluj. Desde la unión de Transilvania con Rumanía en 1918, Cluj se ha convertido en una ciudad de mayoría rumana y en un centro cultural, educativo y económico de la región. Muy bien. Gracias, Cluj. Azulcar. Aplausos.